La fragata tipo 23 o clase duque es una clase de fragatas construidas para la Royal Navy del Reino Unido. Los barcos llevan el nombre de los duques británicos, lo que lleva a que la clase sea comúnmente conocida como la clase duque. La fragata, Almirante Cándel es una de las tres fragatas tipo 23 clase duque adquiridas por la Armada de Chile a la Royal Navy. Fue construida en los astilleros Swamhunter del Reino Unido entre los años 1987 y 1991. El 28 de mayo de 2008 la fragata fue incorporada a la Armada de Chile y el 16 de septiembre de ese año zarpó desde Inglaterra con rumbo Valparaíso, su puerto base, recalando el 21 de octubre y pasando a conformar parte de la escuadra nacional. En su tránsito visitó los puertos de Dublín en Irlanda y Cartagena de Indias en Colombia. Su primer comandante fue el, en ese entonces, capitán de navío Jorge Cruz. Desde su incorporación al servicio, la fragata, Cándel, ha participado en las operaciones planificadas por el Comando de Operaciones Navales, destacando ejercicios conjuntos en la zona norte, navegaciones de reconocimiento en el área austral y operaciones de apoyo a la comunidad. Hasta el año 2015, el buque ha navegado más de 70.000 millas náuticas bajo el pabellón nacional. Dentro de las actividades de apoyo a la comunidad, destacan la ayuda prestada a Juan Fernández luego del terremoto y tsunami del año 2010, y el apoyo brindado en septiembre del 2011 en la emergencia del avión de la Fuerza Aérea Casa 212, también en el archipiélago. Entre los principales roles de la unidad, destacan la rebusca y ataque de submarinos, y el combate de superficies con misiles transhorizonte. Además cumple funciones de apoyo ante catástrofes y emergencias. El buque debe su nombre al contralmirante Carlos Cándel de la ASA, héroe naval del combate naval de Punta Gruesa, quien también participó en la guerra contra España y, durante la guerra del Pacífico, en la toma y asalto de Pizagua. El bloqueo y combate a las baterías de Arica y bombardeo al Callao. Esta fragata cuenta con un sistema de gestión de combate CMS-330. El CMS-330 de Lockheed Martin Canada es un avanzado sistema de gestión de combate de arquitectura abierta que permite la integración de una amplia variedad de subsistemas de combate de última generación y es capaz de manejar diferentes tipos de elementos y amenazas de manera simultánea sin pérdida de rendimiento. También cuenta con el TRS-4D. Es un radar de barrido electrónico activo de bandaje multifunción basado en la más avanzada tecnología de sensores de nitruro de galío que permite la vigilancia, adquisición de objetivos, autodefensa, el control de armas y detección de aeronaves. También cuenta con el misil CAM. El CAM es un misil de defensa aérea de guía activa de velocidad supersónica. Ha sido diseñado para responder a sofisticados ataques de misiles y tiene la capacidad de defender buques contra ataques de saturación de misiles supersónicos de crucero antibuque, aviones y otros objetivos. Características de la fragata Almirante Candel Año, 1991 Desplazamiento, 4.200 toneladas Armamento Ocho misiles en superficie arpón Un lanzador de misiles de defensa puntual sea aceptor Una torre de 4.5 MK-8 Dos ametralladoras de 30 milímetros Cuatro tubos lanzatorpedos MK-46 Un helicóptero embarcado Cougar SH-32, antisubmarino y antisuperficie Velocidad máxima 28 nudos Eslora, 133 metros Manga, 16,1 metros Puntal, 30,91 metros Calado, 7,2 metros Destructor ARA, la Argentina La clase Meco 360 se compone de 5 destructores construidas en Alemania para las Armadas de Argentina y Nigeria Hay que resaltar que el fabricante las catalogó como fragatas medianas Su quilla fue colocada en gradas el 31 de marzo de 1981 en el astillero Bloum y Baas de Hamburgo Siendo votado el 28 de septiembre de 1981 Recibido por la Armada Argentina el 11 de mayo de 1983 Afirmó en esa misma fecha el pabellón nacional Asumiendo en esa circunstancia su comando el capitán de fragata Jorge Alberto Espini Quien luego de las pruebas de mar y puesta a punto operacional Lo condujo hasta el país Incorporándose a la flota de mar el 4 de agosto de 1983 Pasando a integrar la segunda división de destructores Actual división de destructores Pertenece a una serie de evolucionados destructores multipropósito Que fueron diseñados y construidos de acuerdo con un sistema de módulos Que permite cambios tecnológicos en armas y sistemas Sin afectar la operatividad Este diseño es el origen de la denominación Meco De allí que a los buques se los conozca como Meco 360 El número se debe al desplazamiento estándar de 3.600 toneladas Esta construcción responde al criterio de que los sistemas de armas y equipos de detección Envejecen antes que el buque en sí Es por ello que al ser construidos modularmente y ensamblados en el buque Su reemplazo por un arma más evolucionada o un equipo de mayor rendimiento resulta más sencillo Se puede cambiar un cañón o un radar en cuestión de horas De esta manera se logra prolongar la vida útil del buque Ya que el casco, las máquinas principales y las auxiliares Alcanzan una estabilidad en el tiempo muy superior a la de las armas y sensores En su actividad como buque de guerra de la flota de mar Ha participado de numerosos ejercicios militares También de numerosos operativos nacionales e internacionales Y ha ejercido con su presencia en las aguas argentinas La defensa de los intereses argentinos en el mar Las misiones de los destructores clase MECO-360 Comprenden la vigilancia marítima de la zona económica exclusiva El ataque a blancos de superficie tras horizonte con los Hexaset MM-40 El ataque a blancos submarinos con los torpedos A-244 La defensa aérea de punto con los misiles ASPIDE Y los cañones Breda Bofors de 40 milímetros Y el ataque a blancos costeros o de superficie con el cañón Otomelara de 127 milímetros Características del destructor ARA, la Argentina Desplazamiento 3.600 toneladas A plena carga Dimensiones Eslora 125,9 metros Manga 14 metros Calado 5,8 metros Velocidad 30,5 nudos Tripulación 200 tripulantes 8 misiles antibuque MM-40 Hexaset Mki-2 8 misiles superficie aéreo Selenia ASPIDE 1 cañón Otomelara 4 cañones dobles Bofors 2 lanzadores triples de torpedos 12 metros 12 metros 4 7 23 5 6 7 8 8 7 8 8 8 8 9 10 9 10 10 11 13 Gracias.